Música Buenos días amigos, acá estamos. Nos invitaron a pescar el desafío Paraná, acá en La Regina. Tenemos tres días por delante para pasar unos días a pura pesca. Y lo que tiene de bueno este encuentro de pesca, se puede decir, es que no hay competencia, hay mucha camaradería, se aprende mucho de distintos pescadores y bueno, y venimos a ser muchos amigos como siempre. La verdad que el encuentro de pesca que hacen es muy bueno y que mejor que de la mano de La Regina para disfrutar de sus instalaciones. Así que bueno, tenemos tres días para mostrarles lo que es este hermoso lugar y esta linda pesca. Música Bueno, acá estamos en la primera noche de desafío Paraná, a punto de cenar, luego de la cena tenemos una charla con la gente de Peces Marcados, que es una muy buena herramienta para los pescadores, o sea, de cómo cuidar un poco el pescado. Y también tenemos una charla con la gente de Shimano, a la cual le van a estar mostrando varias de las cosas nuevas que se vienen para el 2023. Música Buenos días gente, acá estamos, primer día de pesca, vamos a ver las distintas modalidades de pesca que hay. Les comento, esto es un encuentro de pescadores, no es un torneo, así que venimos a pasarla bien y bueno, le vamos a estar mostrando todo este hermoso evento. Saludos para todos. Música Bueno, estamos en la segunda noche del desafío, llegamos ya a todos los pescadores, ya en un ratito comemos, hoy nos trasladamos todos hacia donde están las piletas, de acá de la rellina, porque ahí va a haber entrega de premios, algunos sorteos, y también tiros de precisión. Vamos a ver uno de los juegos, es con tu caña, tratar de pegarle un balde que está en el medio de la pileta, y eso va por eliminación. O sea, el que le pega, queda para la segunda ronda, tercera, cuarta, o sea, está bueno. Así que vamos a participar, a ver cómo nos va en el torneo. Música Bueno, acá estamos culminando el evento, la verdad que la pasamos espectacular, acá nos están a punto de agasajar con un costillar, cordero, muy bueno el desafío Paraná, gracias a la rellina por esta invitación, y bueno, a degustar los platos, y nos vemos en el próximo desafío a la rellina. Espectacular. Saludos para todos. Música 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 Música